Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu pilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu pilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu pilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con tu pilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti